Llegó la hora de decir adiós, Reciba a Dios y damos al partir nuestra canción, nuestra canción. Me marcho hacia la luz del sol, iremos todos hoy, Se clara en el cielo, 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 iremos todos hoy, Aplausos Aplausos Damos inicio a la ceremonia de entrega de las licencias a los alumnos de octavo año básico 2022, De mano de su profesor jefe, señor Armando Vargas, Aguilar González, Nicolás Andrés, Aplausos 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 ¡Aplausos! Invitamos a Tomás Rondal y a la señorita Contanza Mancilla a lucirse con la cueca chilena. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Reconocimiento a su rendimiento. Presentamos a la alumna que ha obtenido el mejor promedio del curso. Invitamos a pasar adelante a Julián Eduardo, a Julián de Iguana con el 6.9. ¡Bravo! Reconocimiento al esfuerzo. ¡Bravo! Recaigo, señorita Carlos de Luis Julián Ruiz. Venimos a la señora Teresa Márez a hacer entrega del programa de conocimiento. Reconocimiento al buen compañero. Recae en el alumno Juan de la Existencia de Chamín. ¡Bravo! Recoe en la pared. desarrolladas en la escuela como fuera de ella tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito musical se hacen merecedores de este reconocimiento los alumnos por mérito deportivo Aguilar González Nicolás Andrés Julio Javier Alejandro Alarcón Mule José Emilio Jensen Juan Alexis Villalobos Jensen Simón Eduardo Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis Juan Luis El Cora de although Juan Luis Alumnos destacados en la banda de guerra Julio Narcón, Javier Alejandro Alarcón, Julio José Emilio Julio Ruiz, Harold Diniz Macías Garcés, Contanza Guesenia Alumnos destacados en el grupo de mundialistas Julio Narcón, Javier Alejandro Alarcón, Julio José Emilio Alcón, Julio González, Nicolás Andrés Y el profesor Don Blanco Invitamos a los profesores Ramón Gallardo La dupla, la dupla Por eso, para que esta no sea una despedida triste, no les vamos a decir adiós, sino que nos despediremos hasta pronto. Sino también a cómo ser más humanos, siempre con los valores primordiales, respeto, solidaridad, autoestima y responsabilidad. Con estas palabras nos despedimos de nuestra querida escuela Luis Alberto Sembo Guerrón, quien nos recibió desde pequeños y nos entregó las herramientas necesarias para seguir avanzando en este nuevo, también lo que emprendemos. Muchas gracias. 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 Gracias.